Cumplir es abrir nuevos caminos para los mexiquenses, es acortar la distancia a la modernidad y el progreso. Hoy en el Estado de México, orgullosamente llegamos a 500 compromisos cumplidos. 500 compromisos que nos llenan de entusiasmo y de energía para seguir trabajando y cumplir con todos. Compromiso. Gobierno que cumple. Estado de México.